Con el gran impulso que le ha dado el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Planificación, en sólo dos años y pico se ha logrado cubrir ya el 75% de la población de la República Argentina con cobertura de televisión digital. Digamos que obviamente con esta tecnología se pueda llegar aquí a Villa Dolores, y esa es una muy buena noticia para todos los habitantes del Valle de Traslasierra, que van a poder, a partir de este momento, poder contar con excelentes señales, con una calidad de video y audio inéditas, ¿no? Porque realmente, y obviamente en forma gratuita, ¿no? La televisión en muchos lugares del interior de la Argentina estaba únicamente vedado a quienes podían pagar el abono de un servicio de televisión por cable. Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Planificación para la instalación de una segunda estación de televisión digital en la ciudad de Córdoba para, digamos, generar una mejor calidad de señal en el centro de la ciudad de Córdoba. La televisión digital gratuita para 11 municipalidades, 10 comunas y 33 parajes que va a cubrir este servicio dentro del departamento San Javier, parte del departamento San Alberto y departamento Junín en la provincia de San Luis.